Música Reuniones familiares o con amigos, comidas especiales, regalos, vacaciones y viajes son las características de las fechas decembrinas en las que el mundo cristiano celebra la Navidad y la celebre o no, la Navidad es una época que difícilmente pasa desapercibida pues debido a toda esta mercadotecnia que envuelve la denominada época más feliz del año hoy queremos saber más sobre esto, sobre la Navidad y para eso nos acompaña el teólogo Juan José Andrade director de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos ya comenzamos Música La Navidad Pastor, que gusto que esté con nosotros, bienvenido al programa, queremos saber Gracias, a la orden La Navidad, pues es una época muy hermosa es una de mis fechas preferidas y seguro que la de muchas personas de nuestra audiencia pero siempre hay como una controversia sobre el significado, ¿no? porque no, Jesús no nació en esa fecha, que no es correcto celebrarlo allí ¿Qué es la Navidad realmente? Bueno, la Navidad desde el punto de vista etimológico procede de una palabra latina nativitas que significa Navidad, nacimiento y en actualidad cuando decimos Navidad obviamente nos referimos básicamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y entonces, ¿qué decir sobre esa controversia que hay de que no nació en esa fecha? Claro, hay una gran controversia Yo conozco muchas iglesias, hermanos, donde para ellos les resulta difícil que en su iglesia se celebre la Navidad y otros no ven ningún problema, absolutamente pero sí, sí tenemos controversia por el tiempo de acuerdo a la Biblia y me gustaría referir un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 2, versículo 8 Dice, hablando de este momento del nacimiento de Jesús Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño Es decir, en el tiempo cuando se refiere al nacimiento de Jesús los pastores tenían a su rebaño en el campo Entonces, es muy improbable que fue en la época de diciembre en la época de invierno, porque los pastores tenían a sus rebaños en el campo Afuera, claro, no resguardados del frío Y de acuerdo a los libros de usos y costumbres de los tiempos bíblicos de muchos investigadores en ese tiempo los pastores tenían sus rebaños en la majada los tenían guardados del mal tiempo así que esa es una de las razones la fecha es muy improbable que fue en la que ahora se celebra Ok Otro aspecto que también es asunto de controversia que tiene que ver con la fecha es en relación a lo que dice el versículo 1 mismo Lucas capítulo 2 versículo 1 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado ¿Para qué se realizaban los censos? Para conocer la población Correcto, ¿y qué beneficios se tenía con conocer la población? Normalmente los emperadores o el gobierno era por dos razones Una, saber con cuántos hombres más podían contar para el ejército Dos, otra de las razones era establecer mayores impuestos Sabemos cuántos tenemos entonces nuestras necesidades vamos a distribuirlas Esas eran las razones Ok Ahora, ¿eso a la gente le gustaba? No, no le gustaba ¿Por qué razón, Augusto César, habría de añadir ya la inconformidad que la gente tenía poniéndolo en una fecha, en un tiempo de frío cuando a la gente le resultaba más difícil? Es improbable también que fue durante invierno Ok, bastante interesante Estos dos aspectos aluden a que la Biblia no dice con claridad cuándo sucedió ¿Pero importa realmente si lo celebramos cuando Él hace? Porque la Biblia no lo dice ¿Quiere decir que el Señor no lo quiso revelar? ¿O no quiso que quedara ahí escrito? ¿Entonces es importante realmente eso? Bueno, a algunas personas sí les interesa por eso se oponen a algunas personas sí, sí les interesa realmente la Biblia no lo dice Ok Si no lo dice, entonces nosotros tenemos que ir al otro punto justamente eso, el propósito, la razón Claro Y tenemos luz en cuanto a lo que dice el Espíritu Profecía de que lo más importante es recordar el acontecimiento que a partir de ha venido a este mundo la bendición en la persona de Jesucristo y eso justamente vamos a hablar en el siguiente segmento Pastor para aplicarlo más a nuestras vidas en la actualidad Así que quédense con nosotros amigos y ya regresamos para ahondar un poquito más en este tema La época navideña se caracteriza principalmente por recordar el nacimiento de Jesús pero también nos hace pensar en las luces y los múltiples adornos que decoran casas, oficinas e incluso pueblos enteros ¿Te has preguntado qué significado tienen estos adornos? Te decimos algunos de ellos Comenzando por los colores tradicionales rojo y verde juntos representan el crecimiento y la resurrección Las campanas representan el anuncio del nacimiento del niño Jesús y las estrellas, la luz y esperanza así como la luz de la estrella de Belén que guió a los reyes magos hasta Jesús A pesar de que no fue la fecha exacta en la que nació Jesús en la Navidad Esta época sigue siendo un momento hermoso para disfrutar de distintas cosas Nosotros como cristianos entonces como podemos aprovechar esta época tan maravillosa pero para aplicar el significado real Si, pienso que una de las cosas que hay que hacer es sobreponernos al establecimiento de fechas Sabemos que no es la fecha Pero, oye, que acontecimiento tan más extraordinario La venida de Jesucristo ha sido el regalo más grande que la humanidad ha recibido El mismo Señor Jesucristo dijo El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Y en el capítulo 2 de Lucas Dice que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz y buena voluntad con los hombres Lo que podemos hacer es recordar ese maravilloso acontecimiento Dado que el mundo en general Es muy difícil que nosotros nos aislemos Y no podamos involucrarnos en lo que el mundo celebra Entonces, ok, no sabemos la fecha exacta Pero sí sabemos que Cristo vino Y su venida ha traído esperanza y salvación a la humanidad Así que hay que unirnos en ese sentido Para agradecer, para testificar Para compartir el mensaje de salvación A través de la persona de Jesucristo Con todos los que podamos Y que es algo muy típico de esa época Aunque algunos no piensen en eso específicamente Pero uno está el dar regalos El intercambio de regalos Creo que en muchos países eso es típico Entonces un poquito de esa Aparte del intercambio, pues dar regalos a otras personas Repartir comidas a los más necesitados Un poquito de dar de lo que el Señor nos ha dado Y también practicar lo que Él hizo aquí en la tierra Bueno, justamente es lo que decía Que Jesucristo es el más grande de todos los regalos que hemos recibido Y más que enfatizar el intercambio de regalos Pensar en ese maravilloso regalo Y hablar de ese regalo que es Jesucristo En nuestros hogares, en la iglesia, en nuestra comunidad Con nuestros amigos, con las personas necesitadas Creo que es algo de lo que nosotros podemos hacer Sí, y hablando de las iglesias, Pastor Específicamente que lo acaba de mencionar Es que siempre hay como una controversia de No poner adornos navideños en la iglesia Es pecado Que porque pones un arbolito en tu casa ¿Qué podemos decir de eso? ¿Cuál es la posición de la iglesia respecto a esto? La misma controversia que hay en relación a la fecha Hay en relación a los adornos, al arbolito También tiene un origen que no es correcto Sin embargo, es muy difícil que hoy Un cristiano ponga un arbolito Para pensar en adorar a los dioses paganos Como se hacía en el pasado Tenemos luz al respecto La señora Juan menciona Que si se ha de poner arbolito Sea con un propósito claro y definido No para la gratificación personal No porque yo quiero poner un adorno allí Que se vea muy bonito Sino que se ponga con un propósito Y ese propósito Ella nos orienta pensando en los necesitados Vamos a poner regalos para los necesitados Vamos a traer cosas, ofrendas para Jesús Entonces cuando se hace en ese sentido Es posible hacerlo Vamos a quizás ahondar un poquito más En la siguiente parte Sobre el origen de la Navidad Que quizás algunos lo desconocen Conocen de las contradicciones que hay quizás Pero no saben de ese origen Vamos a aclarar un poquito eso Para nuestro público En la siguiente parte Quédense con nosotros Bajo el lema Somos tus manos Cerca de 70 jóvenes haitianos Que residen en diferentes ciudades de Chile Participaron del segundo congreso de haitianos Realizado en la comuna de Maule Por la iglesia adventista del séptimo día En la zona central de este país El objetivo fue fortalecer su vida espiritual Y a su vez crear espacios para relacionarse Con otros jóvenes que comparten la misma fe El pastor Franz Charles Orador del evento Enfocó sus temas en la importancia De un despertar espiritual en cada participante Al finalizar el encuentro Los jóvenes tuvieron la oportunidad De hacer una caminata en medio de la naturaleza En la que pudieron disfrutar del compañerismo Y los bellos paisajes La organización Maranatha Volunteers International Y Love Paradise Un grupo misionero de la iglesia adventista Paradise En California, Estados Unidos Unieron esfuerzos para fabricar Más de 200 galpones de almacenamiento Para beneficio de los sobrevivientes Del llamado Campfire Quienes viven en casas rodantes En las que no cuentan con mucho espacio Para guardar sus pertenencias El Campfire fue un devastador incendio Que destruyó el poblado de Paradise en 2018 El proyecto comenzó con 80 voluntarios Pero gracias a reportajes Por parte de periódicos locales Y agencias de noticias Más de 350 voluntarios Llegaron a colaborar con el proyecto Por lo que en tres semanas de intensa actividad Se pudo alcanzar el objetivo Maranatha Volunteers International Es una organización cristiana Sin fines de lucro Que organiza a voluntarios Para construir edificios de iglesias Escuelas y pozos de agua En todo el mundo El pasado mes de noviembre La Iglesia Adventista del Séptimo Día En Cuba Celebró 25 años de trabajo De Maranatha Volunteers International En ese país La ceremonia conmemorativa Se realizó en el campus Del Seminario Teológico Adventista De Cuba En La Habana En un edificio construido Por voluntarios de Maranatha Entre 1995 y 1997 El presidente de Maranatha Don Noble Y su esposa Laura Asistieron al programa Junto a líderes De la Iglesia Adventista De toda Cuba Entre los que se encuentran Muchos graduados Del Seminario de La Habana Las festividades Incluyeron un recorrido Por el campus Una presentación de placas Discursos de los líderes De la iglesia Y una visualización De un video De 50 aniversarios De Maranatha Y el trabajo en Cuba Risas, juegos Experimentos Regalos Y mucho más Vivieron 120 niños En Santiago, Chile El domingo 15 de diciembre La Iglesia Adventista Del Séptimo Día En esta región Y Draw Smiles Llevaron a cabo La campaña Más Amor En Navidad Con el objetivo De alegrar a los niños Y apoyar a quienes más Lo necesitan En esta época del año Durante la actividad Se realizaron talleres Sobre cocina Música Historia Y experimentos Además Se contó con una clase Para bebés De 1 a 2 años de edad Y un taller de emociones Para los adolescentes Al finalizar Se le entregó A cada niño Una caja Con útiles escolares Stickers Juguetes Y mucho más Donados por los participantes Del proyecto Draw Smiles Organización sin fines de lucro Enfocada en mejorar La salud La educación Y promover valores En los más pequeños Del hogar Esto ha sido todo Por las noticias Regresamos a la entrevista Que bueno que se quedaron Con nosotros amigos Porque vamos a ahondar Más en este tema Que quedamos pendiente Pastor Del origen real De la navidad O sea El pagano El origen pagano Si El origen de la navidad Es pagano Desde el punto de vista Que en el imperio romano Antes de que Jesús viniera Antes de que Jesús naciera aquí Ya se celebraba El 25 de diciembre Pero era para celebrar Al Dios Invictus Sol Invictus O Invencible Es lo mismo Y entonces Cuando el emperador Constantino Se convierte Al cristianismo Si entre comillas Se convierte al cristianismo Él promueve Que el verdadero Invencible Decía él Es Jesucristo Así que la celebración Del 25 de diciembre Del Sol Invictus Se traslada A Jesucristo Entonces la fecha se queda Se cambia la persona Se queda el 25 de diciembre Que era lo que ya celebraba Ok Pero ahora En el caso del Señor Jesucristo Y se hizo oficial Hasta Julio I Un obispo de Roma En el año 354 Él estableció como una obligación La celebración del 25 de diciembre Como la fecha del nacimiento De Jesucristo Más adelante En la edad media Los reformadores Se opusieron a todo aquello Que no viniera establecido bien Con claridad en la Biblia Estrictamente de la Biblia Todo lo que no estuviera en la Biblia Ellos lo condenaron Y como eso no estaba establecido En la Biblia La fecha del nacimiento de Jesucristo Condenaron muchas otras cosas De prácticas comunes Sociales Entre ellos La Navidad Fue condenado La práctica de la Navidad ¿Y cómo llegamos nosotros Otra vez a celebrarla? Fue prohibido el asunto de la Navidad Y entonces incluso Las personas eran castigadas Si Desde el punto de vista eclesiástico Si ellos Este Celebraban la Navidad Pero bueno Poco a poco Este La Con el tiempo Nuevamente Se tiene La supremacía De De Romana Desde el punto de vista Popular Y entonces Este Esa Prohibición De la Edad Media De los reformadores Pues se fue perdiendo Y entonces nuevamente Surge en el mundo Esa fecha tan especial Del 25 de diciembre Como una celebración Del nacimiento de Jesús Ok Bueno Un poquito de historia Gracias por aclararnos Algunos punticos Pastor Pero ¿Qué podemos decir De los peligros Que se pudieran presentar Celebrando la Navidad ¿Cuál pudiera ser Un peligro Nosotros como cristianos ¿No? Al celebrar la Navidad Hay un peligro latente Muy común Que nos quedemos Con las luces Que nos quedemos Con los colores Que nos quedemos Con las formas Con las cosas Y dejemos la esencia Entonces Creo que ese es Uno de los grandes peligros Otro de los grandes peligros Que tenemos Es La abundancia De comida Es decir Las cosas Que están alrededor Que no son No son la esencia No son Porque la esencia Es Jesucristo Y su venida Y de eso Nosotros tenemos Que compartirlo Con los demás Pero cuando enfatizamos El asunto De los regalos Este Los colores Los adornos Nos quedamos Con las cosas Periféricas Y entonces Corremos el riesgo De pensar En nosotros mismos En la gratificación En el egoísmo Que se promueve Con los regalos La gente piensa En regalos ¿No? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me gustaría Esta Navidad? Me gustaría recibir esto Yo he visto anuncios Por las calles Este Gran banquete De semana Perdón De Navidad O gran baile De Navidad En fin Cosas periféricas Sí Que realmente Ese es uno de los Grandes peligros Que nosotros tenemos Y perder la esencia Que es el significado Del nacimiento De Jesucristo Y lo que ha traído Al mundo La esperanza Y salvación Amén Claro que sí Gracias Pastor Vamos a continuar Con esta entrevista En algunos pocos segundos Así que No se despeguen De su televisor La Navidad Trae consigo Muchas tradiciones Y costumbres Sin embargo Una de las más comunes Es la de los regalos Navideños Aunque no se sabe Con certeza El origen De esta tradición Ya que hay muchas historias Referentes a esto La versión Que más relevancia Tiene para la mayoría De los cristianos Se origina En los regalos Que los tres reyes magos Presentaron Cuando Jesús nació Pastor ya estamos Por terminar Esta entrevista Pero No nos vamos a ir Si que usted nos deje Un mensaje Sobre el que reflexionar ¿Verdad? En esta época tan hermosa Pues mire Yo creo que Una de las cosas Que se deben hacer Aprovechando que Todo mundo Durante esa fecha Está muy sensible Hay muy buena voluntad Las personas Normalmente Tienen disposición A Que no Normalmente No tenemos En otras épocas Del año Pues creo que Nosotros debemos Aprovechar Para Promover la unidad La armonía En la familia La reconciliación El espíritu De sacrificio Y entonces En ese contexto Ensalzar Lo que Jesús Vino a hacer Al nacer este mundo Es cierto que Jesús es una persona Histórica Pero más que histórica Es el hijo de Dios Emanuel Dios con nosotros Entonces hay que aprovechar Para que el propósito Que Jesús tuvo Al venir a este mundo Y cuál es ese propósito Consolar a las personas tristes Dar esperanza Ayudar a los resultados Y ofrecer la salvación Claro Y ofrecer salvación Entonces nosotros Debemos aprovechar Antes de Enfrascarnos en Luchas Y problemas Y discusiones Por la fecha Que si el arbolito Que el origen Que el origen Aprovechemos Este espacio Este momento Tan importante En el año Para ensalzar La persona En Jesucristo Y decirle a todo mundo Que hay esperanza En Jesús Yo imagino Una persona triste Por la enfermedad Yo me imagino Una persona triste Por los pecados Yo me imagino Una persona triste Y desanimado Por los golpes De la vida Pero que importante Es decirle amigo En Jesús Hay esperanza Y si tu te tomas De la mano de Jesús Entonces Tienes la seguridad De que el te va a levantar Y te ofrece la salvación La vida eterna Entonces pienso Que esa es una de las cosas Que nosotros tenemos que hacer Empezando en nuestros hogares En nuestras iglesias En nuestra comunidad Y hasta donde Dios Nos de la oportunidad Excelente Gracias por compartir Este mensaje con nosotros Pastor Por este programa Tan alentador Que nos deja En este día Gracias por haber estado Con nosotros Gracias a ti Y ustedes en sus hogares Amigos Quédense con este mensaje Y quédense con nosotros Disfrutando del resto De la programación De Queremos Saber ¿Te has preguntado Alguna vez Cómo se celebra La Navidad En otros países? La Navidad Es un evento Que se festeja En muchas partes del mundo Aunque las maneras De celebrarla Varían según Las costumbres De cada país Su latitud O religión Los continentes En los que más Se celebra Son Europa y América Después en Oceanía Debido a la influencia Británica que tienen Y en menor medida En Asia y África Hay muchos elementos Que influyen En esta festividad Pero te presentamos Cómo celebran Algunos países Según el periódico El Universal México La Navidad mexicana Está llena de color y vida Con sus famosos Platillos tradicionales Y las posadas Colombia En este país Al comenzar La época navideña Se realiza El Día de las Velitas Ese día Al caer la noche Se llenan Todas las calles Del país Con velas Y linternas De papel Que iluminan El cielo Y las ciudades Alemania Y Austria Aquí son muy comunes Los mercados navideños Que están decorados Con luces Y productos Típicos De la temporada Los más conocidos Son el de Nuremberg Y el de Colonia Filipinas El festival De los faroles Gigantes O Ligligan Parul San Fernando Se celebra Anualmente El sábado Previo A Nochebuena En la ciudad De San Fernando La capital De las navidades De Filipinas Personas de todo el país Y del mundo entero Acuden a ver el festival Y 11 pueblos Participan en él Islandia Aquí es tradición Regalarse libros Durante la víspera De navidad De esta manera Las familias Pasan la nochebuena Descubriendo historias Después de la cena Se acerca la navidad Y para muchos Es una época del año Única Especial Y llena de alegría Porque nos recuerda El nacimiento De Jesús Y hablando de nacimiento Te presentaré El alimento de hoy Las habas ¿Has escuchado Hablar de ellas? Las habas Son plantas Que crecen En vainas Podemos decir Que tienen El doble nacimiento Cuando la planta nace Y después Al salir de sus vainas Después de su primer nacimiento Dentro de las vainas Están recibiendo Alimento De las raíces Y las ramas De la planta Acumulando allí Proteínas Hidratos de carbono Vitaminas Y minerales Para que al salir De las vainas Al ser consumidas Por nosotros Las podamos aprovechar Jesús Vino a este mundo Como un bebé De bebé A adulto Él adquirió Conocimientos De la naturaleza Y de la Biblia Creció en gracia Sabiduría Y cuando fue adulto Decidió darnos ejemplo Por medio de otro nacimiento El bautismo Después de este acto Él comenzó A compartir Todo lo que había aprendido Desde su niñez Y adolescencia Dándonos amor Y conocimientos de Dios Y sanando A los demás Regresando a las habas Estos alimentos Tienen distintas formas De ayudarnos En nuestro cuerpo Cuando se consumen frescas Nos proporcionan Proteínas Fibra Hidratos de carbono Complejos Así como vitamina C Para reforzar Nuestro sistema inmune La diferencia Entre las habas secas Y frescas Es su contenido De hidratos de carbono Simples Y la vitamina C Salvo a esa diferencia El aporte de potasio Ácido fólico Tiamina Y niacina Son iguales En las dos Estos últimos Nos van a apoyar En nuestra función Nerviosa Y también muscular Las habas son deliciosas Hechas en sopa Y esa sopa Te aportará mucha energía Esta es una época De meditar En mejorar Como persona Adquirir buenos hábitos Cuidar nuestra salud La salud de los demás Empieza a incorporar Las habas En tu alimentación Y aunque sea raro En un principio Comerlas Recuerda Todo lo que tuvieron Que pasar Para darte Lo mejor De ellas Queremos saber Qué dice la Biblia Con respecto A estas fechas Estamos disfrutando Estamos por iniciar Estas celebraciones De la Navidad Pues tengo algo Para ti De acuerdo A lo que dice Lucas Capítulo 2 Versículo 11 Dice que Os ha nacido En la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Y cuando se escuchó La noticia Del nacimiento Pues apareció Una multitud De ángeles Y expresaron Gloria a Dios En las alturas En la tierra Paz y buena voluntad Para con los hombres Se abrió el cielo Para las personas Que estaban ahí Escucharon las noticias De que El salvador Había nacido Un niño envuelto En pañales Pero sería El salvador Del mundo Así que en estas épocas Tenemos que aprovechar Tenemos que reunir A nuestra familia Decirle a nuestros amigos Que recordemos Que Jesús nació Y que vino a esta tierra Para darnos salvación Y que también vendrá Así que esta Navidad Yo te invito Para que Hagamos lo mismo Que hicieron los ángeles Compartir las buenas nuevas Y decirle a las personas Que es un momento De gozo Y de paz Saber Que Cristo también Muy pronto vendrá Ya no como un pequeño Pero así como Nuestro Rey de Reyes Y Señor de Señores Te deseo Una Feliz Navidad Y la invitación Es para que estas fechas Nos sirvan de reflexión Sobre el ejemplo Que Jesús nos dio Al dejar todo Para darnos la oportunidad De un mundo renovado Y que esa Sea nuestra esperanza Para todos ustedes Feliz Navidad Gracias por ver el video Gracias.